y se hizo público pues un acuerdo y lo titulan los rotulados acuerdo de gobernabilidad en término de gobernabilidad no se recuerdan dónde surgió surgió por las líneas de izquierda progresista cuando estaba en el cargo del presidente toledo el inefable toledo fue el que creó el tema uno me voten recuerden que llegó un momento a una cifra no se publica que parecía que se caía y lo sostenían con dos hilos a la justa y comenzó a llorar a pedir que por la gobernabilidad por favor que no lo saquen hizo toda una maraña con el tema gobernabilidad pues parece que esos rezados del toledismo han regresado a algunas bancadas en el congreso en el nuevo congreso que ha firmado supuestamente cuatro bancadas un acta de gobernabilidad que más me parece un acta de sujeción como aquella que se va a firmar a los militares en la época de fujimoro es un acta de sujeción al presidente de la república porque porque está sujetándose a todo lo que vizcarra les vaya a decir y son las bancadas que fueron muy cómodamente a sentarse a esas reuniones a las que convocó vizcarra y que fueron pues a franeliar a medio mundo y en el cual fueron a que les diquen como escuelita cuál era la agenda que deberían tener como dijeron chicheñor las que fueron muchas de las que fueron no todas es cierto muchas de las que fueron al menos estas cuatro que los chichichos regresaron y a verles a pedido oye ya me dijeron que sí pero fíjeme por favor quiero papelito mal y los muy ingenuos debería decirles otro aspecto pero realmente no cabe en cámara han firmado un documento de gobernabilidad cuatro bancadas acción popular acción popular no sé realmente quién tiene que tiene un acuerdo entre acción popular a alianza para el progreso este grupo de acuña somos perú y podemos por el grupo de burrero estas cuatro bancadas son los primeros en someterse a la agenda dictada por vizcarra y como les dije en un momento tendrán que asumir el pasivo estos tienen un poco político las elecciones son de los 21 pero la campaña y empezó ya práctica usted está saliendo estas cuatro bancadas y no se portan a la altura solamente confirmar este acuerdo se lo van a demostrar desde toda la campaña porque ustedes ahora forman parte del plan de vizcarra y el plan de vizcarra tiene una mochila pesada muy pesada que la va a arrastrar así que si su comportamiento va a acuerdo con los designios de este paposo acuerdo o acta de sucesión que llamo yo sencillamente políticamente van a quedar muertos políticamente van a quedar muertos porque tendrán que asumir como les digo todos todos los pasivos es un acta de sucesión firmada por acción popular firmada por somos perú firmada por alianza para el progreso y firmada por poderes cuatro bancadas que se comprometen y que pasan a formar partes me parece al menos ahora una primera firma de la bancada oficialista la bancada golpista la bancada de vizcarra decían que no tenía bancada ahora tiene 44 bancada que espero pues a la hora de los hechos se pongan a la altura y no se sostenga lleve una mochila conciación de pesada y con un pasivo tremendo que tendrán que arrastrar no solamente porque en los 1026 seguirán cargando como fila y se le demostrarán cuantas veces sea necesaria en campaña de que fueron aliados de un dictador en el político lo fue para que yo creo que ya estará a la televisión y todos aquellos que generaron el resquedrazamiento de los recos y ustedes serán en la fotografía parte de los que apoyaron esas cosas y tal vez como las grupos de izquierda y todos los que por otros intereses lo hicieron un tema también que se ha revelado en españa en españa también hay poder político podemos en chile también no hay instalado y en varios países pero resulta que podemos en españa había sido financiado es un grupo de ultraizquierda en españa había sido financiado por Hugo Chávez le habría dado millones de euros para financiar la creación de un partido de izquierda en españa en aquellos momentos justo en que españa estaba en crisis comenzó a tener problemas muchos españoles emigraron hacia el perú recuerdo ustedes tratando de mejorar sus condiciones de vida en fin justo en esos momentos aprovechando esa coyuntura como aprovecharon en chile un momento debilidad y a los encargados encima todos los a todos los socialistas que tienen financiamiento de cuba que tienen financiamiento de maduro hoy en día bueno pues se ha descubierto y con papeles con pruebas evidentes de que podemos en españa fue financiado por una dictadura por la idea de dudo chávez y entró con la única misión de resquebrajar el orden constitucional en españa aprovechando a un momento otra con bastantes problemas el país en españa no habría que preguntarse si acá se ha investigado tanto que investigan aportes ilícitos de campaña en el terreno de oposición porque no se ponen a investigar un poco a esos aportes ilícitos que provinieron de dictaduras como el caso de maduro como el caso de chávez tanto al al partido de izquierda partido nacionalista partido de verónica recuerden que hubo mucho mucho ruido respecto a este tema el podemos actual también está siendo financiado por los grupos de izquierda de venezuela en chile ya la gente se ha puesto en alerta están comenzando a investigar si podemos en chile que es uno de los grupos de izquierda está tratando de romper el orden democrático en chile también está siendo financiado por cuba y por venezuela estoy seguro que tienen que llegar a bien acá no mucho no confío mucho en investigaciones porque acá pues tenemos un interés público que hay que investigar a gente de oposición pero no a los varios gobiernos ni a los cómplices que están metidos en este tema otro tema que también se vio ya comenzaba a dar vueltas un poco en las redes es el tema de las productoras del cine resulta que el estado le otorga dinero del presupuesto a las productoras nacionales de cine nacional en algún momento yo comité en extenso este tema que me pareció la industria del cine se basa en la producción los que producen en los que distribuyen las películas en los que exhiben son el otro componente de la mesa y el consumidor nacional que es el que va a asistir al servicio que si tú quieres apoyar que mejore la industria del cine que tiene un buen objetivo porque recuerden ustedes antes la distracción familiar era ir al cine y una cosa sana unía a la familia unía los vincuos genera valores hoy en día se perdió se perdió absolutamente diría que tenemos a los chicos en lugar de irnos domingo comíamos algunos al cine se van al de parranas se van a fumar drogas y otras cosas luego que hay que rescatar la industria del cine pero si vas a rescatarla tienes que rescatarla desde los cuatro de las cuatro pilares no puede ser que a los productores les dé exigentes cantidades de dinero supuestamente conjuntos porque realmente están teledirigidos y que por ejemplo el consumidor nosotros nos hicimos al cine tengamos por ejemplo que pagar sobre el precio del boleto 10% además para la municipalidad del distrito para qué en el caso de los conciertos ustedes recordarán también las municipalidades le charcaban al boleto 10% adicional para el bolsillo de las alcaldes de las municipalidades y nunca se sabía qué pasaba porque para qué era para limpieza pública no era porque para eso pagas al litro para lograr un punto no era porque ya está pagado para seguridad no era porque las empresas contratan su propia seguridad entonces ese impuesto en la historia es impuesto el total de 10% sobre el valor del ticket se genera porque antiguamente no había los los que tenemos ciertos años recordamos que los hijos no tenían llevan que entraba al cine y estaba el boli la cabina de boleto y de frente estaba la tela donde pasaba a la extinción no había donde comer donde sentar nada era una inmediata pues la caliera en grupos y votaban desperdicios a la calle si había una razón de ser el público vamos a poner un impuesto para que los que puedan limpiar todo ese desastre luego que también el cine hoy es un cine que tiene ambientes para comer para jugar salas de descanso tiene comida adentro tiene depósitos de basura entonces ese impuesto de 10 por ciento sobre el valor del boleto al final terminó pagándolo nosotros a la sala de cine que le importe a nosotros sí quizá le importe a las salas de cine y a los usuarios porque si fuera el boleto 10 por ciento más barato podrías eventualmente tener más acceso para visitar más la industria del cine pero yo creo que en lugar de estarle regalando dinero como decía a las productoras deberíamos pintar propuestas que vayan directamente a comentar el cine regional al consumidor y no ser en las productoras que casi todas las que están vereciendo son limeñas y no son productoras pobres son productoras de bastante peso se tienen tienen recursos para financiarse no tendríamos nosotros porque estar estarlo financiando en fin es un tema que es mucha vuelta esta semana y quería comentar vamos otra pausa comercial de continuos no